El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró hoy haber asestado un duro golpe a la retaguardia ucraniana en las regiones sureñas de Gerson y Zaporizhia, con 12 ataques masivos con drones y misiles de largo alcance y de alta precisión contra instalaciones militares ucranianas en la dirección donde Kiev ha centrado su actual contraofensiva. Como resultado de los ataques, hemos causado un considerable daño en el sistema de abastecimiento de la agrupación de tropas del ejército ucraniano en Gerson y Zaporizhia, aseguró el general Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa ruso, en su parte matutino. Konashenkov informó sobre una decena de ataques grupales en las últimas semanas con armamento de precisión de largo alcance y de emplazamiento terrestre y aéreo, además de drones de asalto. Los objetivos destruidos incluirían instalaciones de reparación de blindados y aviones de combate, arsenales de armamento y munición occidental, centros de reparación de unidades de sabotaje y de concentración de mercenarios extranjeros. De esta forma explicó, se ha reducido el potencial de recuperación enemiga, ya que también se han destruido parte de sus reservas de misiles de crucero, cohetes para lanzaderas y sistemas de misiles y proyectiles con munición de uranio empobrecido. Según Konashenkov, estos ataques constituyen un fuerte golpe al sistema de apoyo logístico de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que operan en las direcciones de Gerson y Saporiche, y a las capacidades de las instalaciones de reparación. A su vez, el ejército ruso habría repelido entre el 17 y el 23 de septiembre, hasta ocho ataques ucranianos en torno a las localidades de Robotine y Verbove, en Saporilla, donde habrían inutilizado más de 40 blindados y blindados militares y 35 piezas de artillería. El ejército ucraniano asegura haber roto las líneas enemigas en torno a Verbove, localidad que se encuentra a menos de 40 kilómetros del estratégico bastión de Tokmak, principal objetivo de Kiev antes de la llegada del mal tiempo. Konashenkov también informó de que Moscú destruyó 5 misiles de crucero Neptun y 37 drones de asaltos ucranianos en la anexionada península de Crimea. Cabe indicar que el ejército ucraniano está constantemente lanzando ataques aéreos con misiles crucero contra objetivos estratégicos del ejército ruso, y es así que ayer el ejército ucraniano lanzó un ataque con misiles de crucero Storchadon sobre el edificio de cuarteles general del estado mayor de la flota rusa del Mar Negro, causando graves daños, hiriendo al personal militar, y según la inteligencia ucraniana, habrían resultado gravemente heridos dos altos mandos militares que se encontraban en una reunión en ese momento. Por su parte también se informó que los misiles ucranianos destruyeron un puesto de mando de la armada rusa cerca de Sabastopol y alcanzaron una base aérea Inzaki al norte de esta ciudad portuaria. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal, y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado. Gracias por ver el video.